Kiko Kiko Hola Estoy muy contenta y muy agradecida porque la mayoría de las personas dijo que sí al video pasado y es por eso que hoy estoy aquí El caso es que este video es para conocernos un poco más para que tú me conozcas y yo también te quiero conocer a ti así que abajo en los comentarios pon lo que te gusta hacer, qué estás estudiando cuántos años tienes, etc, etc Lo que vamos a hacer en el día de hoy son 50 cosas sobre mí Vamos a empezar Número 1 Mi nombre completo es Romina Iván Pasos Marcos Tengo 18 años, en junio cumplo 19 y soy cáncer Número 2 Nací en Mérida, Yucatán y mi papá vive allá Mi mami vive aquí en el DF conmigo y con mis dos hermanos Número 3 Sí, para los que tenían duda o para quienes lo querían escuchar de mi propia boca mi mamá es la señorísima y hermosa Número 4 Número 4 mucho arreglarse obviamente me gusta verme bien soy mujer no dejo de serlo Número 8 me encanta el pop art arte pop es uno de mis favoritos la verdad es que si ustedes no saben qué es eso deberán meterse a Google a investigar me gusta mucho Número 9 mi fotógrafo favorito es David LaChapelle él forma parte de este arte pop y si no saben quién es David LaChapelle también metanse a Google porque lo tienen que conocer tienen que saber quién es David LaChapelle Número 10 mis cantantes favoritos de toda la vida son Enrique Iglesias y Shakira Número 11 amo los Legends desde que existen los Legends o desde que yo sé que existen los Legends siempre me como Legends Número 12 soy muy floja Número 13 me gusta mucho bailar como ya se los había dicho y en las tardes voy a bailar en un estudio de baile que se llama Fuyesta en México se los recomiendo es muy muy bueno y actualmente eso es lo que hago en las tardes Número 14 faltan 9 días para que termine la prepa Número 15 la verdad es que todavía no sé muy bien si entrar a la universidad o no es algo que voy a ver terminando la prepa quiero como dedicarme totalmente y de lleno al canto de la actuación de baile Número 16 mi bebida favorita de Starbucks es el Mint Tea Cream con menta y lo conocí gracias a mi hermosa y bella Marcela Número 17 sí, soy soltera no es cierto, amo ser soltera 18 cuando estaba chiquita estudié en el CEA Infantil de Televisión Número 19 viví un año en Mérida el tercero de secundaria lo cursé allá en Mérida y fue muy bello estar con mi papá y con toda la familia Número 20 la relación más larga que he tenido duró aproximadamente 3 años Número 21 la neta no se los voy a negar y yo no tengo por qué mentir y no me da pena decirlo me gusta muchísimo perrear me divierto mucho con mis amigos con la perreo Número 22 me gusta tomar whisky Número 23 fumo muy poco muy poco fumo como los fines de semana Número 24 alguien es importante para mí voy a hacer lo que sea con tal de ver a esa persona feliz 25 soy una persona muy honesta muy honesta siempre digo lo que pienso no me gusta quedarme en las cosas porque siento que a veces es malo como quedarte con las cosas dentro y no sacarlas no Número 26 por ser muy honesta también soy muy indiscreta a veces Número 27 tengo 8 tatuajes y... sí sí pienso hacerme más tatuajes la verdad amo los tatuajes Número 28 la verdad es que no me considero una niña fresa siento que soy una niña como muy... indiscreta Número 29 amo la Nutella con todo mi corazón y eso es todo lo que tengo que decir Número 30 mi comida favorita es la cubana la comida cubana por si no lo sabes es el arroz con gris el arroz con gris arroz con frijoles también son los plátanos machos los plátanos maduros o fritos que saben esos suavecitos dulces y deliciosos que amo con todo mi amor Número 31 me encanta Miami quiero ir a vivir a Miami cuando yo sea grande y pueda mantenerme sola me iré a vivir a Miami Número 32 me gustan mucho los hombres con tatuajes me atraen mucho los hombres con tatuajes Número 33 si fuera lesbiana me casaría con Lana del Rey Número 34 soy una niña muy cariñosa muy cariñosa me gusta mucho estar con mi familia con mis hermanos con mis amigos también y mostrarles mi amor Número 35 trabajé en Six Flags México en lo que se llama el festival del terror Número 36 amo con todo mi corazón los musicales ahora el 37 es que colecciono discos Número 38 tengo un perrito que es como el de la cinenita Número 39 en el 2010 más o menos me corté el pelo como hombre Número 40 como podrán ver ahora mi pelo es muy... muy largo Número 41 Número 41 duermo mucho Número 42 soy muy 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 celosa muy bueno no... normal Número 43 dejo todo al último Número 44 mi primer piercing fue en el ombliguito y tenía como 14 años Número 45 me gusta mucho la fotografía Número 46 Número 46 mis colores favoritos son la marquilla y el morado Número 47 mi película favorita es 10 cosas que odio de ti o en inglés 10 things I hear about you 48 cuando estaba chiquita tenía como 6 o 7 años actué en dos novelas Salome y tres mujeres Número 49 amo las botas tengo muchas botas en realidad y por último número 50 soy muy caprichosa extremadamente caprichosa y más con los hombres en fin no se olviden de suscribirse de seguirme en twitter de seguirme en instagram de darme muchos 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 likes esto es todo por este momento los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video chau